El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Ustedes saben, como siempre, las madres defensoras de sus hijos, que es lo más importante. Uno siempre tiene como prioridad amar, querer, cuidar, velar por nuestros hijos. Pero no sé qué pasa siempre que la figura paterna, a veces cuando las madres tienen situaciones con esos padres, tienden como a dividir esas relaciones. Caro, tú que tienes un hijo y ya dejaste esa relación, ¿cómo es tu relación con el padre de tu hijo? Me gustaría saber. Mira, sin duda alguna, el error más grande que puede hacer una madre o un padre es ligar sus problemas personales que haya tenido con esa pareja con la unión de sus hijos. Yo entiendo que si una pareja toma la decisión por X o por Y, cual sea la razón de separarse y tomar caminos distintos, los hijos no pueden perjudicarse. Porque siempre esa persona va a ser su padre y, pues, por supuesto, esa persona va a ser su madre. Muchas veces el dolor que siente la madre cuando ve que esa figura paterna desaparece o se ausenta, no haciendo su rol, no desempeñando su rol de padre bien, causa en la mujer ciertas frustraciones y siempre cierta impotencia. Pero yo entiendo, por lo menos en mi caso, cada vez que uno termina siempre uno termina mal. Eso no lo podemos desconocer la mayoría de veces. Pero con el tiempo, el papá de mi hijo y yo tomamos la decisión de por la salud del niño, por el bienestar del niño, sobre todo también por su psicología, ¿no? Para que él creciera psicológicamente bien, lo mejor era que sus padres fueran amigos y se llevaran bien. Y hoy en día, gracias a Dios, nosotros contamos con una muy bonita relación. Mi hijo se comunica todo el tiempo con su padre dos y tres veces al día y, por supuesto, conmigo también. Tú sabes, Denise, que es difícil. Ya cuando el hombre se deja de la mujer, siempre se deja... Cuando se deja de la mujer, se deja de los hijos. Yo no sé por qué pasa esto. Y también cuando ya el hombre se casa, se olvida de los hijos. Es difícil uno como madre tener que llevar la batuta, tú no hablarle mal a tus hijos de esa persona. Pero también es fuerte cuando tú tienes que lidiar con esa persona como obligado. Eso no es una obligación, ese es tu deber. En el caso tuyo, Sandra, que tú tienes ya dos hijas con relaciones anteriores. Sí. Ya, y perdóname que te toque este tema tan personal, pero me gustaría discutirlo con ustedes y también todas las madres que están oyendo y que viven la experiencia. ¿Cómo lo manejas tú con tus hijas que ya son adolescentes? Es difícil. Ha sido una batalla para mí. ¿Por qué? Porque yo nunca a mis hijas le he hablado mal de sus padres. Nunca y nunca lo haré. Ellas crecieron, ellas vieron todo y ya tomaron sus decisiones ellas solas. Entonces, cuando tú quieres disfrazarle a tus hijos cuando están pequeños, mira, tú tienes un buen papá, papá está ausente, mamá está aquí, pero cuando crecen ya ven la realidad. ¿Me entiendes? Ya yo no puedo disfrazar las cosas. Ahí viene el papá y te echa la culpa a ti. Pero eso fue lo que tú sembraste. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo seguir disfrazándole a ella que tú no estás por equirazón, que tú no estás... O sea, ya yo no puedo hacerlo porque ya ellas crecieron. Y es difícil. Y entonces ellas crecen, como mis hijas, crecieron con ese dolor. Para ellas no existen. Y yo no puedo hacer nada. Y me duele porque papá hace falta. La parte paterna hace falta en los hijos, en la crianza. Y más ahora, que es difícil criar. Tú como hombre, Michael, ¿qué sugieres tú a esos hombres que se hacen ausentes en la crianza de sus hijos y quedan las madres? Y fíjate que, como dice Sandra, también crean ese filtro ante los hijos para que no tengan una mala imagen sobre el padre. Mira, yo he analizado este tema desde otro ámbito, desde otro punto. Yo estoy haciendo un estudio para lanzar un libro en diciembre que se va a llamar El Dembow y la locura. No sé qué pasa en República Dominicana. No, pero te lo voy a explicar. No sé qué pasa en República Dominicana, que las mujeres que han estado ligadas al movimiento urbano y al Dembow quedan como media locas al final. Vemos el caso de nuestra amiga y hermana Benja Carolina. Ahora esta niña la notamos como un poco desequilibrada hace un tiempo. Porque en qué acequina, hoy día de la mujer, ella saltaba con una vaina así. Pero no fue Benja. No fue Benja Carolina. Inclusive parejas de movimiento urbano. Sí, sí, sí. Claro. Entonces después que ellas salen de ahí quedan como media, tú sabes. Tú, Candy, que tienes una familia estable durante mucho tiempo, pero sabes de estos casos así, que realmente la madre pues le comunica a los hijos que el padre se desentiende. Mira, es una situación que es muy personal y es con lo que sentimos. Entonces es muy fácil pararse y decir, no, esta muchacha quedó así o esto y lo otro. Pero nadie sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Ser madre y padre al mismo tiempo, como dijo Sandra, es muy difícil. Es un lazo que te va a vincular para toda la vida, aunque tú odies a esa persona. Y los niños crecen con trauma. Cuando tú eres una madre que te sientas todo el tiempo a hablarle mal de su padre, los niños crecen con mucho trauma. Ese video que ella hizo hoy, sus hijos lo van a ver. Después también la van a juzgar a ella, aunque ellos no lo entiendan. Y que para mí eso no es empoderamiento. Ay, qué lindo. Es un regalo que estamos recibiendo de mi gente, de Dulce Santojito, que nos mandó a todas las chicas. Qué linda. Déjenme grabar esta parte. Qué bello, gracias, mi amor. Entiendan, en este momento están entrando a traernos unas cajitas, unas sorpresitas, unos detallitos que nos traen por el día de la mujer, hoy 8 de marzo. Miren qué chulo. Candy, repite, por favor, las personas que nos visitan. Ay, no, mi gente que está activa, que siempre ve a las chicas, nos envía cositas aquí. Mi gente de Dulce Santojito, gracias. Nos mandaron unos biscoitos, unos pastelitos. Qué lindo, qué lindo, las conejitas, todo muy lindo. Gracias. Ay, qué linda, Denise, para que te lo lleve, oíste. Ay, Dios mío, por eso sí está bien. Dice antojitos en Instagram, como parece, para que nos trajiste. Dulces, antojitos. Qué lindo. Qué lindo, gracias, mi amor. Wow, gracias. Súper, súper bello, gracias por el detalle. Ay, pero no se lo quiere ni comer. Qué lindo. Qué verdad que sí. Estos detalles por el día de la mujer, muchísimas gracias. Sí, que tan bello. A Dulces, antojitos. Ahí está un conejito entregando el antojito. Y le van a dar a Michael, le den a Michael. A Chari, que uno de los regalos son de Chari. Sí, sí. Conejita. Ahí está, Dios mío. Gracias. Muchísimas gracias. La conejita te dice que me des el wasabi. Muchísimas gracias a Dulces, antojitos, por estos detalles. Gracias, mi corazón. Hoy esta cabina femenina, rosa, rosa. Y más ahora con este detalle de Dulces, antojitos. Gracias. Qué lindo. Continuamos, Yulay, por favor. Claro. Mírame, amor. Hola, vamos a ver. Gracias. Qué lindas hay las muchachas haciéndose sus fotos. Gracias a ustedes, chicas. Feliría de la mujer para ustedes también. Feliría de la mujer. Me refería a Denise, me refería a que si hay gente que ve este mensaje como empoderamiento, hoy día de la mujer, hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, yo no lo veo así. Porque yo entiendo que una mujer empoderada es una mujer que hace lo que hizo Sandra con sus hijas. Trata de darle el mejor ejemplo, la mejor educación, la mejor formación, cariño, amor. Y nunca hablarle más de sus padres o de su papá, porque al final ellas crecen y son las únicas que van a decidir si quieren o no continuar. Empoderamiento es que tú le des a tus hijos amor, cariño, educación y que cuando ellos estén grandes puedan decidir. Pero esto es simplemente una inmadurez y más aún haciéndolo un día como hoy, Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar lo que dijo Yelitza. Según tengo entendido, ella se pronunció en el día de hoy hablando de la poca responsabilidad de los padres de sus hijos. Vamos a ver. Los padres de mis hijos no son para nada responsables de la formación y educación de mis hijos. Eso es una realidad. Pero hay una palabra en el acta de nacimiento que es su apellido, que como está allí, tienen un derecho y una potestad social, legal, que no importa que tanto interfieran con la estabilidad emocional, psicológica y existencial de la criatura, según las normas y las leyes del hombre, son seres humanos que tienen derechos y que pueden entrar en la mente, al cerebro. Los padres de mis hijos no son para nada responsables de la formación y educación de mis hijos. Eso es una realidad. Pero hay una palabra en el acta de nacimiento que es su apellido, que como está allí, tienen un derecho y una potestad social, legal, que no importa que tanto interfieran con la estabilidad emocional, psicológica y existencial de la criatura, según las normas y las leyes del hombre, son seres humanos que tienen derechos y que pueden entrar en la mente, al cerebro. Bueno, ustedes saben lo difícil de esto y es que hay madres que hablan del dolor por quedarse solas, por entender que han batallado por sus hijos sin ninguna ayuda. Y también lo veo ideal que pueda con esto hacer un llamado y quizás no de manera personal, porque no lo quiero llevar a su caso, porque ella simplemente está exponiendo su experiencia, pero si pasa, hay padres que de verdad no tienen ninguna responsabilidad con sus hijos y le dejan la carga total a la madre. ¿Tú crees que el Día Internacional de la Mujer es el día preciso para una comunicadora como ella, una mujer que la gente la quiere, la respeta, hacer un video como este? Entiendo yo que ella podía hacerlo, que yo desde mi punto de vista no lo veo bien ningún día, porque entiendo que los trapos sucios, como dicen, usted lo lava en su casa y el público lo que vea es criticarla y a señalarla a ella por decir que los padres de sus hijas o el padre de sus hijas no es responsable. Pero el Día Internacional de la Mujer es hacer un mensaje como este, no hombre, no. El corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Señores, nadie es perfecto. Ahí podemos ver una mujer que tiene mucho dolor. Se lo digo por experiencia propia, frustraciones que vienen con uno. Yo que he sido madre, que he sido padre para mis hijas, yo me identifico con ella que no fue el momento adecuado, pero uno no sabe por lo que ella está pasando. No es fácil, tú tienes que demostrarle a tus hijos que tienen un excelente padre cuando ese papá nunca está ahí. No es fácil a tus hijos decirle, cuando te preguntan, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi papá no está aquí? Y viendo a tu papá con otra familia, con otra mujer, ¿eh? Y son muchísimas cosas que esa mujer puede estar pasando y uno no la sabe. Pero ese no es el punto. Lo que pasa es que una mujer como Yelixa, inteligente, que ha mostrado un control emocional durante todo el tiempo, durante toda su trayectoria, hacer un mensaje como este de verdad les resta. Fue un desahogo, Yulay, puede ser un desahogo. Porque ahora necesito un desahogo de esa manera pura. Yulay, Yulay, muchas veces, aunque uno hable desde la objetividad y desde la coherencia, hay que estar en los zapatos y hay que vivir la experiencia. No te digo que no puedas opinar al respecto porque no seas madre aún, pero sí en calidad de madre, por lo menos Sandra en este caso, que no tuvo esa figura paterna para sus hijos presentes que tiene dolor en el mío. Yo soy defensora del papá de mi hijo porque me ha salido bueno, ¿me entiendes? Ha salido buen padre con su hijo, no estamos juntos, pero es muy responsable. Y muy abnegado con su muchacho, pero yo puedo entender y ponerme en el lugar también de ella. Que no era el momento indicado hoy, pero imagínate, son sus redes, su manera de expresarse. Tal vez ella lo estaba dando con el mensaje de qué, de que los padres de sus hijos no estuvieron presentes, pero que ella lo sacó adelante, que ella es una mujer empoderada, que ella ha luchado por sus hijos. Sandra, ¿por qué estás llorando, mi amor? Porque es un tema fuerte y difícil. Señora, y no hay día para sentirse mal. Dame un momentito, Candy. Mira, Sandra, en este momento, de verdad, quiero aprovechar para resaltar tu valentía, tu fortaleza, el amor que has manifestado a tus hijos. Y yo sé que quizás te identificas con este tema, pero mucha gente te apoya. Y esa gente que te apoya es este equipo, que sabemos que día a día tú te entregas por tus hijos. Y nos sentimos muy contentos de tenerte aquí y que tú seas un ejemplo para esas madres luchadoras que han llevado a sus hijos adelante. Hay que saber también elegir a los padres de sus hijos. Es muy importante eso. Eso es muy importante, pero nada, seguimos. Señores, esto es una situación muy difícil, de verdad. Yo sé que Sandra lo está sintiendo porque ella está pensando en su momento malo. A veces catalogamos a la persona que está loca o que le pasa algo. No hay día que tú puedas decir, o yo me siento bien o yo me siento mal. Las emociones son fuertes. Y es como, nosotras somos, hoy un día, que nosotros tenemos que estar felices porque existimos, porque somos madres, porque luchamos. Pero hay emociones que nos chocan, señora. Hay emociones y hoy ella eligió ese día y pasó. Sí, quizás en el caso de Yelitza, como bien expresaba, quiere llevar un mensaje con esto. De una súper madre soltera que, al igual que Sandra, pues ha hecho un recorrido. Porque déjame decirte que esto es un recorrido largo, porque uno nunca se despega de sus hijos. Jamás. Entonces, a veces, no es el día, como decía Yulay, quizás porque hay que poner nuestra posición de mujeres, quizás para resaltar nuestras habilidades, lo que hacemos, ¿no? Pero entonces, sí, a veces uno tiene ese dolor, Yulay, y este tema llega, llega. Y más cuando se trata de lo más vulnerable. Y la fragilidad, y la fragilidad es parte también, es una cualidad de la mujer, de toda mujer. De pronto hoy le tocó, ¿me entiendes? Entonces, en su corazón y sus emociones, el hecho de que sea el Día de la Mujer, y que ella recuerde todo el trabajo que ha tenido que pasar, tal vez, y que nunca lo ha expresado. Llegó el momento de que ella lo expresara a través de sus redes sociales, señor. Todo respeto y cariño y amor. Yo creo que lo que Yulay dice tiene que ver más como que aparentemente a ella le afectó o le hizo falta que hoy en el Día de la Mujer parece que el papá de sus hijos la felicitará, tiene que ser, porque no le veo otra razón. No, que no le veo otra razón, señor. No, no creo que vaya por ahí. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con ella, con el mensaje, fuera hoy o fuera otro día. Se lo respeto, porque de una comunicadora como ella, vuelvo y repito, de una loquita vieja, de una persona que no tenga un control emocional, de una persona que la hemos visto diciendo cualquier cosa, lo que le llega a la cabeza, pero de Yelixa, yo no me lo esperaba. Un ser humano. Porque ella sabe, ella es un ser humano, pero ella sabe que con un mensaje como este no va a lograr que las cosas mejoren. En ese sentido, lo que va a lograr es que mucha gente la señale y al final, o sea, al final la gente lo que empieza es a juzgarte. ¿Y por qué? Porque Instagram no resuelve ningún problema. Cuando tú eres una persona madura, tú no te sientas con un celular a grabarte. Pero tú no sabes, tú no sabes, perdón, tú no sabes las mujeres que se identifican con ella y le llega ese mensaje, o sea, más empatía también. Sí, ok, pero desde otro punto de vista, cuando yo pongo un celular a grabarme y me siento a hablar de una situación de mi papá y mi mamá, igual la gente empieza a señalarme. Todo el mundo habla y dice. Olviándolo de hijos. Entonces lo que te digo es que hacer un mensaje como este, un día como hoy, en las redes sociales, la gente te ve como victimizándote y al final tú eres una mujer que la gente la quiere, la respeta. Y tú sabes que ella es muy inteligente, ella lo hizo para eso mismo. Señores, una de las leyes que más se respeta en este país es la famosa 2402, que es la ley de manutención que el pueblo dominicano obliga a los padres a hacerse responsables de sus hijos. Entonces yo entiendo que no tienen que haber tantas mujeres en la calle quejándose de que los padres no son responsables con sus hijos cuando ella no lo lleva ni siquiera a fiscalía. O sea, si usted tiene todavía un sentimiento con el papá de sus hijos y usted no lo lleva a fiscalía y él no responde, pues desde el punto no se puede que hacer eso. Hay mujeres que no llegan a ese punto. Tienen que hacerlo porque él está obligado a hacerlo. Eso es mentira. Si no le sale y lleve a fiscalía, ahí va a poner su mensualidad. Es que sabe su responsabilidad. A mí es porque tú se lo puede acordar. Y qué feo para algunas mujeres tener que obligar al padre de sus hijos a que tome la responsabilidad, a que tenga que dar una monotección. La mujer que no somete al hombre porque todavía está enamorada del pie, soy yo. La mujer que no somete al hombre porque todavía está enamorada del pie. Michael, no importa que ella esté enamorada de él. Para tú sentir dolor en tu corazón, para tú sentir una emoción que te embarga. Es que de una gente que ya tú te dejaste no puede haber dolor, Candy, si ya no están. Cada quien sigue su vida, se le pone su manutención, es que lo monetario, mi amor, lo monetario no, es la falta. Es la falta que hace padre a ti. Mi amor, es que tú no lo vas a entender. Ella no está, claro, yo soy padre, yo soy padre de dos hijos. Sí, pero no, pero que no es lo mismo. O sea, cuando tú tienes que disfrazarle a tus hijos porque tu papá no está ahí. Ustedes los hombres, la mayoría, desde que se dejan de la mujer, se dejan de los hijos. Y es un error. Yo pienso que el dolor que tenga una persona a nivel de un hijo, a nivel familiar, con su papá, con una pareja, con lo que sea, no te lo va a curar Instagram. Haciendo un live en Instagram, haciendo un video y colgándolo a tus redes sociales, mi amor. Cuando tú seas madre, a lo mejor tú la entiendas a ella. Yo he vivido situaciones porque la gente no sufre solamente por los hijos y no lo cuelgo en las redes. Pero si ella quiso hacerlo así, tal vez ella, señores, tal vez esa muchacha estaba sola en una casa, tal vez se sentía mal, tal vez estaba a punto de un suicidio o una cosa. Señora, hay que ver la cosa con esto de gravedad. Si tiene la gana de hacerlo y de sentarse a hablar y de contarle al público, está bien. Son sus redes, no somos quién para juzgar. La fiscalía abre todos los días a las ocho de la mañana, dejen la lloradera en red y vayan y sometan esos tigres que no resuelven. Esas son mujeres rastreras. No, eso no tiene que ver con dinero. Yo creo que ya debemos nosotros de llevar un mensaje y cambiar esa óptica de que todo se hace por buscar sonido. Yo entiendo que esto es un mensaje de apoyo, que en el día de hoy para muchas mujeres esto le va a llegar y realmente esto le motiva a que luchen más por sus hijos. Seguimos. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.